Hola amigos de Práctico y Sencillo, soy Ana Milena Ocampo. El día de hoy vamos a realizar un hermosísimo proyecto. Vamos a hacer una canasta, la cual podemos utilizar para diferentes cosas. En este caso, esta que traje el día de hoy, la hice para mostrarles que el foaming nos sirve para muchísimas cosas. Podemos hacer un arreglo floral así hermoso como este. En el centro de este arreglo tiene oasis, es decir, que tiene humedad. Y el foaming nos soporta ese tipo de cosas. Es decir, que no solamente lo podemos utilizar para manualidades, para algo de papelería, sino que podemos hacerlo para infinitas cosas. El día de hoy vamos a hacer la canasta, pero la vamos a hacer con dulces. Es decir, vamos a hacer una ancheta muy linda también. La vamos a hacer de colores súper bonitos. Pero quería mostrarles toda la gran variedad de cosas que podemos llegar a hacer con el foamingo. Obviamente las flores tienen un peso porque además de eso está el oasis y está con agua. Entonces está pesado y aún así no se nos va a dañar. ¿Listo? Esta canastica que vamos a hacer el día de hoy la podemos utilizar para regalar, para decorar, la podemos utilizar para sus emprendimientos, para que la puedan vender de diferentes maneras. Entonces con flores, como una ancheta, como la quieran utilizar. ¿Listo? Para el día de hoy, para poder realizar este proyecto necesitamos los siguientes materiales. A continuación la lista de ellos. Bueno, amigos, entonces ya tenemos todos nuestros materiales listos. Yo ya traje, pues la mayoría ya está cortado. Es muy importante que tengan los moldes de los proyectos que vamos a realizar. ¿Listo? Antes de, obviamente, aventurarnos a hacer todos sin los moldes porque, pues, obviamente empezarían a probar y se les gastaría material. Entonces es súper importante que antes tengan los moldes, los tengan en cartulina o los tengan en papel reciclable. Esto era una cartulina estampada y en este hice el molde. ¿Listo? Y además de eso hice otros moldecitos que son de diferentes colores como los que vamos a hacer el día de hoy. ¿Listo? Vamos a empezar. Bueno, les voy a decir la medida de la base de la canasta que va redondita. ¿Listo? Va como si fuera como una canovita. ¿Listo? Entonces esta nos mide 28 centímetros de largo y de ancho nos mide 10 centímetros. ¿Listo? Entonces vamos a hacer una pequeña división o una marca con un palito de pincho por la mitad. Es decir, que en este caso sería, vamos a hacer la de 14 centímetros para saber dónde es su mitad. ¿Listo? Solamente para poderla señalar y que en el momento de pegarla no nos vaya a quedar torcida. ¿Listo? Estos son los otros moldes que tenemos. Ella va así. Es como ovalada. Y también vamos a medir la mitad. Entonces vamos a medir la mitad de la basecita. Y en ese caso serían 8 centímetros. La base mide 16 centímetros. Es decir, esta parte de acá mide 16 centímetros. Vamos a medirla con la mitad para simplemente señalarla. Porque vamos a hacerla ovalada. Es decir, que la vamos a pegar así. Entonces si yo la pego así me puede quedar torcidita. Pero si tengo acá una señal de cuál es la mitad, pues obviamente que me va a quedar bien distribuida. ¿Listo? Pues lo que hacemos es que vamos a aplicar pegante de contacto. Recuerden que el pegante de contacto es súper importante para trabajar este tipo de estructuras. Es cuando hacemos cajas cuadradas, cuando hacemos cajas redondas, como ya lo han visto en los otros programas que hemos tenido. Hemos hecho cajas de corazón, hemos hecho cajas redondas, hemos hecho cajas cuadradas. Siempre utilizamos pegante de contacto. Es decir, pegante para foamy. Es casi transparente. No es tan amarillo como lo es pegante de contacto como el boxer, que es el que siempre se consigue muy fácil. Entonces este pegante si lo conseguimos, bueno, en tiendas de empapelerías o en tiendas de manualidades, también lo podemos conseguir. Aplicamos pegante de contacto en todo el borde, es decir, en los 5 milímetros de grosor de nuestro foamy. ¿Listo? Si quieren la pueden hacer de otro color. Bueno, como ustedes ya tengan pues su iniciativa, su creatividad de poder hacer su canasta. ¿Listo? Pueden colocar también un peluche. Y aquí vamos a hacer una curva, obviamente. Yo la voy a hacer así. Que es donde voy a pegar la parte curvita de nuestra canasta. ¿Listo? Lo mismo aquí. La voy a pegar así. Voy a hacer así como una especie de... Como si fuera como una herradurita. Esperamos un ratico a que se nos seque. Y vamos a trabajar sobre la parte de la decoración que vamos a tener. ¿Listo? Entonces mientras se nos está secando acá nuestro proyecto. Entonces si ustedes quieren. Pueden... Podemos trabajar esta partecita de acá. Que va a ser aquí este color. Es decir, el arco iris va a ir así. Estos colores que nos indican que el amor es completamente universal. ¿Listo? Y vamos a pegarlo con pegante de contacto también. Si quieren lo pueden difuminar. Pero la verdad no es necesario. Porque ya en sí todos los colores ya son muy llamativos. Entonces no es necesario que le demos tanto, tanto, tanto color. Entonces no le voy a aplicar a las dos partes porque ya al tener contacto ya él nos va a pegar solito. ¿Listo? Entonces vamos a pegar, aplicar. Bueno, sí, eso sí tenemos que tener en cuenta que tenemos que aplicar bastante. Para que la otra partecita quede con el producto y se nos vaya a pegar. ¿Listo? Entonces aquí los voy así juntando, poco a poco. Así. ¿Listo? Y pues obviamente vamos esperando que se nos vayan secando. ¿Listo? Eso sí, no espero que se me sequen para poderlos pegar porque no le apliqué a la parte de arriba. Es decir, que no espero que se me sequen las dos partes para hacer contacto. Sino que ya está mojadito y me va a ir pegando en la otra partecita. Ahora, obviamente no los debo mover, los debo quedar ahí, los debo dejar quieticos para que se peguen. Porque pues obviamente está todavía muy mojado el pegante, entonces pues tiende a moverse. Si yo lo llego a levantar de acá, pues no me va a pegar. ¿Listo? Recuerden que este no es un pegante instantáneo. El pegante de contacto siempre debemos esperar a que se seque. ¿Listo? Entonces vamos, esto es como, vamos a hacer como un frente de la caja. ¿Listo? Así. Y vamos esperando, esperando, esperando. Lo muevo con mucho cuidado. Que se me vaya secando. Mi pegante. Y vamos a pegar las otras partecitas. Vamos a dibujarlas, vamos a decorar las dos portadas. ¿Listo? Entonces es súper importante que tengan en cuenta cómo va, cómo van los colores. ¿Listo? Para que no se les vaya, porque todas tienen una forma diferente. Si ustedes no lo quieren hacer así con este color. Pues lo pueden hacer, no sé, colores azules, verdes. De pronto, si alguien es como hincha de algún tipo de equipo o algo así, entonces lo pueden hacer con esos colores. Los colores o, bueno, los colores de su preferencia. Y si no la quieren decorar, la quieren dejar. Así como dejé la canasta que les mostré al principio, la canasta de flores, entonces la dejan solamente así, súper sencillita. Y simplemente la decora con moñitos. ¿Listo? Vamos a seguir quedando acá pegante mientras se nos va secando la estructura de la canasta. ¿Listo? Súper importante que vean todos los tutoriales que ya hemos hecho, todos los programas que ya se han hecho con Fomi, para que ustedes, pues, estén mucho más familiarizados con el tema y todos sus proyectos les queden súper bonitos. A medida que van practicando, van mejorando la técnica tanto para cortar como para difuminar, para pegar. ¿Listo? Y vamos a dejarla también allí quietita, estos dos frentes de nuestra cajita. Esto lo vamos a dejar por aquí. Recuerden que no los puedo levantar porque está mojadito todavía el pegante. Él va secando allí. Mientras vamos haciendo nosotros aquí otra cosita. ¿Listo? Vamos pegándolos. Vamos pegando así como presión para que peguen. Y vamos nosotros acá a pegar nuestra cajita. Esto es súper importante tenerlo en cuenta. Que me coincidan las mitades. Desde que me coincidan las mitades, entonces ya sé cómo puedo ubicar acá mi canasta. Que no me vaya a quedar torcidita. Y que me vaya a quedar como más ovalada de un lado y del otro no. ¿Listo? Y lo hacemos así. Que nos quede alineado acá porque esta va a ser nuestra base. Va a ir abajo. ¿Listo? Entonces es importante que la vayamos dando forma así. Y vamos a pegar la otra partecita de acá que coincida la mitad de este con la mitad de este. Recuerden que le hicimos una marquita con el palito de picho. Vamos a darle la curva. Y aquí ya nos quedó la estructura de la canasta. Si se dan cuenta es súper sencillo de hacer. Muy, muy, muy sencillito de formar. Lo importante es que, lo importante es que nos quede bien paradita. Que nos va a quedar chueca. ¿Listo? Acá me queda un poquito como chueca de este lado. Entonces pues trato de arreglarla antes de que se termine de pegar. ¿Listo? Entonces la subimos un poquito. Ahí todavía puedo quitarla. ¿Listo? Y ya nos queda nuestra canastita. ¿Listo? Vamos a hacer lo siguiente. Tenemos aquí otro pedacito. Este nos mide 50 centímetros por 3, por 4 de ancho. ¿Listo? 50 por 4 de ancho. Esa va a ser la manijita de nuestra canasta. Vamos a pegarla con silicona o con pegante de contacto. Con cualquiera, puede ser. En este caso utilice silicona. ¿Listo? Y recuerden que pueden utilizar los colores que quieran. Hacemos un poquito de presión para que nos termine de pegar bien. No se nos vaya a despegar. Recuerden que ya le vamos a poner peso. Entonces pues la idea es que nos quede súper bien pegadito. ¿Listo? Hacemos acá. Hacemos un poquito de presión y vamos a decorar la manijita o bueno, esta cargaderita con cinta decorativa. Ustedes pueden utilizar cinta de tela, pueden utilizar cinta de yute. Preferiblemente de papel no. ¿Listo? Vamos a utilizar esta cinta de tela que es un color fucsia con punticos y la vamos a pegar desde acá. Bueno, entonces ya tenemos aquí toda la estructura de nuestra canasta. ¿Listo? Sobre ella podemos hacer la decoración que queramos. Podemos colocarle mariposas, podemos colocarle moños, podemos colocarle escudos, un muñeco, lo que ustedes quieran colocar. ¿Listo? En este caso vamos a colocar nuestros colores, nuestros colores del arco iris y los vamos a colocar acá. ¿Vale? Vamos a pegarlos con silicona. Ese va a ser el frente de nuestra canasta. Vamos a aplicarlo con silicona. Para que nos pegue súper rápido. Aquí. Eso quiere decir que nos va a quedar súper firme. Y vamos a colocarlo acá. La otra partecita. ¿Listo? Vamos a aplicar silicona. Y bueno, aquí vamos a hacer un bolsillito. Yo quise hacer estas canasticas como obviamente súper utilitarias, pero adicional a eso como darle algo más. ¿Listo? Y es que, por ejemplo, si miramos acá. Listo, ya pegamos acá esto, ¿no? Ya nos quedó esta estructura. Si miramos acá, esta canasta tiene un bolsillito. ¿Sí? Vamos a hacer. Vamos a hacer el bolsillito. Entonces, yo utilicé ese bolsillito específicamente para colocarle una caja de chocolates. Y para que al regalar no simplemente sea una canasta con flores, sino que adicional a eso podemos regalar unos chocolates. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer esos bolsillitos. Vamos a aprender a hacerlos. Los podemos hacer de los colores que queramos. ¿Listo? Porque tenemos aquí mucho color. Entonces, eso quiere decir que podemos seguir utilizando el color que queramos. En este caso, vamos a utilizar este color verde, que es súper llamativo, súper lindo. Y vamos a hacer el bolsillito. ¿Listo? Vamos a hacer el bolsillito. Vamos a hacerlo de 4 centímetros. Voy a hacer solamente uno. ¿Listo? Vamos a hacerlo de 4 centímetros por 8. ¿Listo? Acá. Vamos a dejarlo de 8. O bueno, dejémoslo de 10. Ustedes pueden colocar la medida que quieran. Con esto, ¿qué quiero decir? Que no todo nos tiene que quedar exactamente igual. Quiere decir que podemos hacerlo mucho más grande, o lo podemos hacer como en forma de un corazón, o lo podemos hacer como queramos. Lo importante es que tengamos en cuenta la medida que vamos a usar acá. A partir de esa, vamos a empezar a hacer la estructura del bolsillito. Entonces, tenemos acá 4 por 10 centímetros. Y vamos a tener aquí otra estructura de, puede ser, vamos a dejarla también de 4 por otros 10. Y empezamos a pegar. Recuerden que tenemos que tener en cuenta, siempre, siempre tenemos que sumar esos 5 milímetros del grueso de nuestro fomio. Es decir, que para las partes laterales del bolsillito, vamos a tener en cuenta esa medida. Entonces, aquí tenemos la primera parte. ¿Listo? Voy a aplicar pegante de contacto. En este caso, sí necesitamos utilizar pegante de contacto. Recuerden que para la estructura de todas las cajas, siempre es con este pegante. Y ya para la decoración, pues, podemos utilizar silicona. ¿Listo? Entonces, aplicamos acá, en los 5 milímetros. Y aplicamos acá, en la parte inferior del otro moldecito. Recuerden que todo tiene que ir como muy alineado. ¿Vale? Tapamos nuestro pegante. Y eso quiere decir, aquí, que al pegar acá, voy a necesitar otros pedacitos de 4 centímetros para colocar en esta partecita de acá. ¿Listo? 4 por 4 nos deben medir. Aquí tenemos la medida. 4 y los otros 4. De una vez, porque ahorita no lo hice así. Entonces, de una vez, miden los dos y los otros 4 centímetros acá y acá. ¿Listo? Cortamos de una vez. Es súper importante que la lámina del bisturí esté súper afilada. Para que no tengamos que hacer tanta, tanta, tanta fuerza. Recuerden que estamos cortando 5 milímetros. Entonces, no es tan fácil. ¿Listo? Aquí todavía no se nos ha secado, pero podemos empezar a ensamblar. Acá el tiempo que tenemos es súper medidito. Y estas estructuras de acá son las que vamos a colocar aquí. Aquí. Y aquí nos sobra un pedacito. Porque yo no sumé los otros 5 milímetros que les había dicho. Pero la puedo cortar. ¿Listo? Eso es cuando estamos diseñando sobre medida. Que nos pasan esas cositas así. Entonces, cortamos ese pedacito. Y ya aquí me quedó completamente alineado mi cajoncito o bolsillito de la caja. ¿Listo? Entonces, en este caso ya sé dónde tengo que aplicar el pegante. Que en este caso sería así. Una L para los dos. ¿Listo? Aplico y dejo secar un ratitico. Mientras vamos decorando la manijita. O bueno, donde vamos a colgar la canastica. Vamos a dejar secar acá por acá un ratito. Chiquetecitos. Y aquí tengo una cinta decorativa de color fucsia. Si quieren pueden utilizar otro color. El que quieran. Aquí con todos estos colores que tenemos ya podemos utilizar el color que queramos. ¿Listo? Vamos a empezar a pegar con silicona. Desde acá. Vamos a aplicar un poquito. No tanto. Porque esto va a tener movimiento. Y a medida que vaya teniendo movimiento con la tela. Se empieza como a despegar. Entonces no vamos a aplicar tanta silicona. Sino solamente para que nos quede adherida. Y también nos permita movimiento. ¿Listo? Vamos a aplicar acá. Así. Y terminamos acá. Entonces aquí puedo terminar. En esta partecita de acá. Puedo terminar colocándole dos moñitos así. O puedo colocarle dos corazones. O puedo colocarle estrellas. Lo que quiera le puedo colocar. En este caso vamos a utilizar dos moñitos. ¿Vale? Pues se me ocurrió colocarle dos moñitos. Entonces si ustedes quieren colocarle otra cosa. Recuerden que la creatividad es infinita. Aquí hice un doblecito. Porque me sobraba un pedacito de cinta. Entonces hice un doblecito. ¿Listo? Aquí vamos a colocar nuestro moñito. Hacemos un poquito de presión. Y vamos a colocar el otro moñito que ya lo había hecho. Voy a desbaratar el moñito para mostrarles cómo se hace con cinta decorativa. ¿Listo? Es solamente como de ensayar. A veces lo ve uno muy difícil en el momento de hacerlo, pero realmente no lo es así. Entonces dejamos una colita pequeñita. Ahora doblamos. Hacemos esto. Y dejamos este espacito de aquí. Aquí. Este espacito de aquí. Y por ahí meto la cinta. ¿Listo? Entonces así podemos hacer todos los moñitos pequeñitos que hagamos con cinta decorativa. Le vamos dando obviamente la forma de que nos quede el estampado hacia afuera. Y bueno, ya es cuestión de organizar el moñito. Entonces es como más fácil. ¿Listo? Y vamos a pegarlo acá. Pegamos. Listo. Así. Y ya nos va quedando súper decorada nuestra caja paranchita. ¿Vale? Mientras estábamos haciendo eso, entonces tenemos que estar súper concentrados en lo que estamos haciendo. Cuando vamos dejando secando el pegante, todas las estructuras que tenemos que dejar con pegante, mientras vamos trabajando otras. ¿Listo? O a veces cuando tenemos la plancha, que también nos ha pasado, que a veces dejamos ahí piecitas pegando en la plancha y se nos olvida y ahí se queda. ¿Listo? Ya tenemos aquí esta cajita. Este es el bolsillito del que les he hablado. ¿Listo? Ya tenemos aquí esta cajita. Súper importante que tengan las medidas en cuenta. Ahoritica no tuve en cuenta los 5 milímetros y me sobraba un pedazo. Entonces lo podemos cortar. ¿Listo? Todo esto nos puede suceder. Y vamos a pegar nuestro cajoncito en toda la mitad, que es donde estaba el color verde. Lo podemos pegar con silicona o con pegante de contacto. Vamos a utilizar pegante de contacto. A mí me gusta muchísimo el pegante de contacto porque resulta que, ¿se acuerdan que cuando pegábamos zapatos y nos decían, ¡ay, esto déjelo de un día para otro que eso le termina de secar? Pues aquí también es lo mismo. Resulta que este pegante nos sigue haciendo efecto hasta 12 horas después de haberlo utilizado. Es decir, que él va siguiendo, cogiendo fuerza. Y yo le puedo colocar algo de peso aquí a mi canastica, ¿sí? Y no se me lo va a despegar, ¿vale? Y ya tenemos acá nuestro canastico, nuestra canastica. Y aquí esperemos un ratico a que se nos seque aquí donde queda untado y aquí en el borde. ¿Listo? Adicional a eso, entonces, como les decía, podemos hacerlo, podemos decorarla con flores, podemos decorarla con papel. Yo traje aquí unos papelitos que son los que utilizamos para decorar nuestras anchetas. Les voy a mostrar cómo se dobla. Es muy, 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 muy sencillo. Vamos a quitarnos así el pegante, las manos que nos ensuciamos. Y vamos a coger, voy a mostrarles cómo se hace. No tiene que quedar un cuadrado exactamente igual. Si se dan cuenta, esto es un rectángulo. Entonces, tenemos acá el papel seda. Ya tenemos acá nuestro rectángulo o cuadrado, como quieran. Y vamos a unir las puntas. ¿Listo? Y lo voy a volver a doblar. No pasa nada, entre más doblado nos quede mucho mejor. Doblamos acá. Luego cogemos acá la otra punta. La doblamos hacia el otro lado. Hacemos de que nos quede bien plizado. Bien planchadito. Con la manito. Así. Volvemos a doblar. Lisamos bien. Volvemos a doblar. Hasta donde nos permita doblar. ¿Listo? Así tenemos nuestros papelitos todos, todos, todos nuestros papelitos de colores. Y así nos debe quedar, ¿vale? Entonces, lo que hacemos es abrirlo. Ya nos quedó con todas estas marquitas que se ven súper bonitas para hacer todas nuestras anchitas. Entonces, podemos arrugar si queremos. En este caso, no me gusta arrugarlas tanto, 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 tanto. Solamente les dejo esos pliegues, pero les muestro cómo pueden hacer. Porque, pues, se ve súper bonito. Si quieren seguirlo doblando más y arrugando más, se puede. ¿Listo? Lo importante es que no se les vaya a romper. Y al abrir, pues, queda obviamente más arrugadito. ¿Listo? Así nos quedan todos nuestros papelitos con el que vamos a decorar nuestra canasta. Yo les había sugerido al inicio de nuestro programa en la lista de materiales icopor. Y esto vamos a trabajar un pedacito de icopor. Y lo vamos a colocar en la parte de abajo para que nos suba un poquitico la canasta. Es decir, hacia arriba nos suba un poquito. De la misma manera queda cuando le colocamos las flores, ¿sí? Tenemos que utilizar, obviamente, como el oasis está lleno de agua, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es que lo podemos aislar con un plástico. Y de la misma manera nos va a quedar hasta arriba el oasis. Entonces, ahí es cuando empezamos a hacer la decoración con las flores. En este caso, como lo vamos a hacer con dulces, pues, no vamos a utilizar un oasis porque no es necesario colocar la humedad. Lo podemos hacer con icopor. ¿Listo? Entonces, empezamos a decorar con nuestros papelitos y empezamos a colocar, en este caso, vamos a ver si ya se nos secó acá nuestro bolsillito. Y lo vamos a pegar. ¿Listo? Ya se nos secó. Ya él no se nos va a caer de ahí. ¿Listo? Entonces, aquí podemos colocar otra chocolatina. Vamos a colocar acá otras chocolatinas. Bueno, esta no me cabe. Quedó más chiquito. Vamos a colocar de estas. Así. Podemos colocar nuestros chocolates acá. Y vamos colocando chocolates, papelitos de colores. Si ustedes quieren, pueden utilizar palitos de pincho, como les había sugerido al principio. Al utilizar los palitos de pincho. Entonces, sobre ella podemos pegar otras chocolatinas. Entonces, vamos a pegar acá una chocolatina para que se den cuenta cómo queda hacia arriba. Y así podemos hacer nuestros detalles de dulces. Que también están súper de moda ahorita. Entonces, lo que hacemos es que pegamos con silicona sobre los paquetes. Entonces, esperamos a que se nos sequen, que queden bien adheridos. Y los vamos a clavar en el hícopón. Así se nos van a ver todos los chocolates. ¿Listo? Vamos llenando, vamos llenando de chocolates. Hay unos que se van a ver mucho más. Vamos a colocar, vamos a seguir colocando papeles. Entonces, pues la idea es que utilicemos de muchos colores, como el arco iris de nuestra caja. ¿Listo? Vamos a hacer así. Así. Arrugamos y abrimos para que nos dé como la sensación de un abanico. Y seguimos colocando chocolates y muchos chocolates. Hasta que la llenemos toda de chocolates y de papeles. Entonces, vamos a colocarle otros colores. Entonces, la idea es que quede súper, súper colorida. Si quieren colocarle, por ejemplo, va personalizada. Entonces, puede ser una canasta que diga feliz cumpleaños. O que diga te amo. O bienvenido. Bueno, no sé. Podemos hacer muchas, muchas, muchas cosas. Aquí también podemos pegar una cajita. Lo podemos hacer con silicona. Vamos a pegarla acá. Para que puedan ustedes ver que se pueden pegar muchas cosas en estos palitos de pecho. ¿Listo? Aquí estoy tratando de hacerlo lo más rápido posible. Para que no nos vayamos a demorar mucho tiempo. Pero ustedes allá, con todo el amor y con toda la dedicación, pues se pueden demorar mucho más. Y le van a poner muchos, muchos, muchos más dulces. ¿Listo? Entonces, pues de esta manera nos queda nuestra ancheta de dulces. Entonces, recuerden que podemos hacer no solamente una ancheta, sino que podemos hacer un arreglo de flores. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos nuestra ancheta. Lista. Todo muy rápido, muy fácil. Y aquí tenemos nuestra canasta floral. ¿Listo? Entonces, espero que les haya gustado muchísimo este proyecto utilitario. Que sirva muchísimo para sus emprendimientos. Para que puedan regalar, para que puedan sorprender con algo diferente. Que solamente lo pueden hacer ustedes y que no lo van a conseguir en el mercado tan fácil. ¿Listo? Muchísimas gracias. Que Dios los bendiga. Gracias por su tiempo. Gracias por los mensajes que me han enviado. Y hasta una próxima oportunidad. Adiós. 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 Adiós.